Mi madre me dijo Mi madre me dijo que era irritante que los androides hayan acabado con todos Y quería destruir a esos malvados para tener un futuro feliz sin preocupaciones Pero el primer interés de todo esto era averiguar el punto débil de estos androides mientras Goku peleaba con ellos Pero si resultaba imposible podríamos traer a Goku al futuro en esta máquina del tiempo para que pudiera eliminarlos No, no, no greater Oh, oh Listo en el mar. Lo siento mucho. Pero lo extraño de todo esto es que he venido a un pasado muy diferente al mío, donde son otras circunstancias. Llegué mucho antes de que Goku tuviera los síntomas de su enfermedad. En este mundo resultaron ser tres androides y no dos. Y su fuerza está fuera de nuestros límites. ¡No! Sí, pero me pregunto por qué habrá sido tanta la diferencia. No sé, y tampoco por qué han llegado tan lejos. ¿La culpa la habré tenido yo porque vine a esta época en mi máquina del tiempo? No tienes por qué sentirte culpable. Si no hubieras venido a esta época, mi Goku ya se habría muerto por su enfermedad. ¿Sabes? Te lo agradezco de todo corazón. No tienes por qué sentirte culpable. No tienes por qué sentirte culpable. Gracias por ver el video.